de gente que saca y mete, hay novias que saben y otras estas de patete Regresamos a esta TV de Canal 11, la señal de Anarzo, yo aquí acomodado y es mi sillón favorito aquí en Mundo Literario, donde vengo a tomarme mis tés, comer postres, leer un buen libro, platicar con los amigos. Hoy tengo de invitado un gran artista hondureño que me ha prestigiado, siempre ha venido a esta TV, tenía muchos años de no venir, pero es que ha venido desde todos los tiempos, desde que, porque ya su carrera casi cumple 10 años de carrera, ya oficialmente a la música, aunque él ya venía pilineando, ya venía gateando, ya se paró, pero ya va a cumplir, aquí está con nosotros, bueno, aquí está el famoso Polnace. Saludes Miguel, muchas gracias por invitarme de nuevo. Polnace, gracias por venir, ya no me tienes abandonado. No, nada que ver, lo que pasa es que me gusta llegar con nuevos proyectos, para que usted y la gente que nos mira digan que estoy evolucionando, que me he reinventado, que sigo trabajando y que traigo algo nuevo, pues. Pol, estos últimos, bueno, comenzaste como en el 2007, ¿verdad? Bueno, para hablar de comenzar, estábamos hablando cuando la gente empezó a darse cuenta de quién era Polnace. Mira Honduras, con otros ojos. Exactamente. Fue en el 2007. 2007. 2007, sí. ¿Y Luis? Hablo Español fue en el 2008, fueron cuatro hits, creo yo, en ese año, fue uno de mis mejores, no el mejor, digo yo, pero uno de mis mejores años. Hasta te ganaste un extra. Sí, hombre, mire. El primer extra. Salí con Pedazo de Mujer, Hablo Español, La Potra y Mira Honduras, entonces la gente inmediatamente empezó a asociar mi nombre. Yo creo que lo tuyo fue algo como que también venía a tono de la época que los honduríos tenemos que ver a Honduras con otros ojos de verdad. Sí, sí. Nosotros que trabajamos en esto, en el entretenimiento, sabemos de eso que los honduríos necesitan entretenimiento, que mejor que la música, que mejor que el espectáculo, que el teatro, todo lo que se hace en el cine que se está haciendo en Honduras en estos momentos y todo, necesitamos verlo a Honduras con otros ojos. Exactamente. Pero bueno, ¿estás contento todo este tiempo que has estado trabajando? Sí, no estoy satisfecho. Siento que todavía puedo lograr algo más, para eso trabajo todos los días. ¿Por qué estás joven? Bueno, si usted dice, yo me siento joven. Yo a Carla le digo, el próximo año celebro los 40 años y Carla va a pasar a las fiestas. Pero te vas a hacer bien. Fíjense que así me dicen la gente. Yo solito me terapeo de que tengo 20 años, entonces, porque la verdad, Miguel, es que en la música, yo entré un poco tarde, para que la gente lo sepa, mi primer éxito tenía 29 años yo, cuando otros artistas empiezan a sonar desde los 15 años. Pero no me quejo, pues, son 10 años de carrera en los que la música me ha bendecido, he conocido muchos países, mucha gente, muchos lugares de mi país, o sea, tantas cuestiones que podría mencionar yo de las bendiciones que me trajo meterme en este negocio. No, la gente en Honduras te quiere, pues vos sos una imagen nuestra, hondureños, nos sentimos orgullosos, tú eres un orgullo que has hecho de verdad, o sea, y lo lograste porque vos estabas más identificado con Honduras, eso fue lo mejor, tú, tu arte es hondureña y eso es lo mejor que te hayas metido en ese concepto. Eso es lo que te quería preguntar al inicio, por ejemplo, vos jugaste fútbol, sos publicista. Soy publicista, sí, de profesión, eso fue lo que estudié. Lo que estudiaste, entonces, de repente la música, yo creo que eso fue la parte, yo por mí, pienso que comenzaste de antes, la parte de antes fue como tu escuela. Sí. Y ese es, o sea, tenés mucho más tiempo entonces. Sí, no, yo estaría intentando si la gente supiera. Ayer estaba escuchando a varios artistas la historia del documental de Juan Gabriel, me encantó cómo narró su historia y dije yo. Está un poco fantasiosa ahí, pero también un poquito fantasiosa. Pero fíjese que yo relacionaba cosas, hay veces que hay situaciones que ya están destinadas, fíjese Miguel, yo estaba destinado a ser músico y antes de llegar a ser polache, pucha, chica, fracasé. La otra vez hice una reflexión que decía yo, pucha, de 100 veces fracasé en 99, pero la vez que triunfé, con eso me siento 100% satisfecho. No, pero vos es un hombre realizado, tenés una bonita familia, tenés una carrera bien establecida, todavía hay mucho polache por ahí. Hay polache, pero si usted me preguntara si Dios decidiera en este momento, papi, hasta aquí nomás llegó, en cuanto a proyecto y lo que sea, bendito sea Dios, porque se lo digo, sí me siento realizado como padre de familia, como esposo, como profesional de la música, como ciudadano hondureño, pero uno siempre quiere más, pa' Miguel, y la piquita que tengo yo, es lo que pasó en Chile, en Viña del Mar, que yo pensé que iba a ser mi trampolín, entonces se lo digo que desde lo de Chile, Miguel, yo estoy empecinado, y para bien o para mal, pero estoy empecinado en que tengo que lograr algo internacional, y para eso estoy trabajando, y si llego a 80 años intentándolo, 80 años llego, pero me voy a meter en el rollo, como decimos. Mucho como prioridad tuya para lograr ese, ¿no estás contento con este mercado hondureño? Es que sabe que yo lo que he analizado en todo este tiempo en la música y sobre nosotros los hondureños, a veces tengo la sensación de que yo necesito demostrarle al resto del mundo lo que vale un hondureño para que los demás hondureños nos demos cuenta de lo que valemos, entonces yo quiero que los catrachos, necesito que un mexicano me diga que qué buen artista sos, necesito que un argentino me diga, ese polache es buenísimo, para yo de alguna manera venir y resaltar aquí en Honduras. Bueno, te acuerdas, con el caso de la banda blanca, la banda blanca tenía como 10 años de estar hasta que logró el éxito internacional, o sea que te puede pasar lo mismo porque tu ritmo es algo que nosotros lo aceptamos y la gente lo va a ir asimilando internacionalmente, eso quiero lograr Miguel, yo tengo una anécdota en un intercambio de AFS, se la cuento rapidito que allá en Australia tuve esa bendición de viajar temprano allá y estaba con un gran grupo de latinos, europeos y todo y me tocaba hacer un acto de esos folclóricos y yo metí la sope caracol que en ese momento era el hit del verano y latinoamericano y toda la gente feliz, yo sentí un orgullo de que ver a colombianos y mexicanos y argentinos bailando, bailando como ellos podían, pero la bailaban, eso yo quiero generar algún día y si no soy yo pues que alguien lo logre con otra gente porque que un hondureño en otro país se siente orgulloso de que hablen de Honduras por algo bueno y no por lo de siempre. Lo vas a lograr, yo sé, vos sos una figura estelar, tenés todo, o sea, tenés todo para triunfar, yo creo que es cuestión de tiempo y cuestión de un buen contacto también. Un buen contacto y también cuestión de canción por canción, así, esa es mi filosofía actual Miguel, canción por canción la voy a ir buscando hasta que un día va a pegar, ya voy, ya tengo 70 canciones, una va a ser la ganadora y no me voy a cansar de hacer temas. Este año hice una canción fabulosa, que hice una canción lindísima, que me encantó, que la hiciste a dúo con los... Con Nielo Espinal, dúo los tres. Dúo los tres, esta canción para mí es la mejor canción, una de las mejores canciones que salió este año y de los últimos años es una canción que tiene un ritmo completamente diferente, lo que pasa es que los hondureños ahorita queremos tirarnos las de gringo, todos lo hacemos mediático, solo dura dos días y de repente las radios tienen que seguir sonando las canciones, sonando, así tiene que haber un equilibrio así, entre, si van a poner un artista internacional, pongan uno internacional y uno de los hondureños, así, que hay equilibrio, yo creo que la gente que programa las radios tiene que entender eso. Algún día alguien va a promover esa ley, se lo digo. No, yo seré yo, pero yo lo voy a hacer. Está bueno Miguel, mientras la producción hondureña sea buena, póngale a 50 y 50, y me disculpen la palabra, que la pongan a huevo, o sea que pauten la música hondureña o sí o sí, 50 y 50, siempre y cuando, con el pequeño detadito de que sea una buena producción. Pero también tenemos que darle chance, también hay gente que, los hay artistas que comienzan un poco medio mal. No, sí, es que si la producción es mala, pero que pase un filtro, un filtro con gente profesional que dice, y que da su, como jurado, como jurado que diga, la canción tiene, por ejemplo, la que mencionó Amores Sinceros, a mí me lo han dicho chilenos, compañeros y mexicanos, es un tema que perfectamente se va internacionalmente, entonces no tiene nada que envidiarle a temas de afuera, pero algún día, Miguel, algún día, pero bueno, yo uno de los videos que más me encanta, de Polache, se llama La Suerte, ese video me encanta porque actúas, la canción lleva, está bien realizado, ¿quién te produjo ese video? Fue Dennis Llanes, yo le digo con cariño, le digo chupite cuero, pero Dennis le mando saludos ahí en San Pedro Sula, buen amigo mío, y qué bueno que él ha mencionado porque estamos aquí en Mundo Literario, y ahí sale una persona que yo admiro mucho, que es el escritor hondureño Julio Escoto, y él tuve el honor de que él apareciera en el video. Sí, a veces, vamos a ver este video mientras, para que sigamos platicando con Polache, porque hoy viene con otro proyecto, además Polache va a estar en el cine, actuando, que lo van a ver en los próximos meses, pero después de este video vamos a seguir hablando de esto, veamos entonces, La Suerte, ¿verdad? La Suerte. La Suerte, pega tres. Mi diente, pintar tu piel desnuda con mi pincel ardiente, como Velázquez, colorear lo que mi alma siente, pero qué buena suerte, pero qué buena muerte, que Dios me ha dado estos dos ojos para verte, que Dios me ha dado estas dos manos para protegerte, y que me ha dado vida pa' amarte aun después de la muerte, pero qué buena suerte, pero qué buena muerte, que Dios me ha dado esta boca para besos comerte, que Dios me ha dado este corazón que palpita al verte, y que me ha dado vida pa' amarte aun después de la muerte. que mala suerte, que mala suerte, que no sea escritor pa' que en mis escritos estés presente, en primera persona decir lo bien que me hizo conocer. como Julio Escoto, escribir lo que mi alma siente, que buena suerte, que buena suerte, poder cantarte amor y esta canción componerte, cantarle al mundo la suerte que te... Así que... ¡Suscríbete! Regresamos a InstaTV de Canal 11, la señal de la acción, estamos en Mundo Literario y hoy aquí en el cementerio de los libros olvidados estamos con Polachi y acabas de ver el video La Suerte, por eso yo les quiero recordar a ustedes que jueguen Pega 3, la jugada millonaria la nueva jugada millonaria de Pega 3 podrá ganarte un millón de lempiras tres veces al día solo tienes que invertir 20 lempiras y acertar los tres números que compraste Pega 3 pega y gana, loto te cambia la vida definitivamente uno tiene que tener suerte así es y entonces yo digo que vos tenés suerte, mira, así te lo voy a recordar aquí como hablamos claro, tenés físico, tenés talento me mantengo corriendo todos los días, le voy a decir, miren, últimamente viera, corre el doble corre el doble porque come más parece mentira, me comía cuatro rebanadas de pan, ahora me como una pero bueno, ya llegué a ese nivel bueno, la verdad es que los tiempos cambian y hay que bajar la comida pero comes comidas saludables, te cuidas me cuido bastante, yo tomo cerveza, mi esposa me dice que la quite dentro de la dieta pero me ha costado mucho es que esa es influencia tuya de tu papá, el alemán te exige la levadura sí, pero sí, la cerveza definitivamente lo aumenta de peso a uno, ahí no hay mentira que valga sí, verdad bueno, tu esposa tiene un cuerpazo de flaquita todo el tiempo ya por genética, mira, Carlita Cipota le digo yo porque le piden todavía la identidad en los clubes pero sí, yo Miguel tengo que, mire, todas las mañanas, papá, una hora diaria, si no, no crea no aguantas, ahora en casa si ahorita que vino tenía que subir a la grasa y mira, polacha así como que van a andar, bro venía así como cansado, ando, bro bueno, en esta parte familiar estás feliz, tenés tres hijos sí, sí ya tenés hijos en la escuela cómo no ya acompañás, no habías vivido esa historia de crear un hijo de educar un hijo, cómo es sí, no, es, es, hay que vivirlo bastante yo lo integro a mis canciones, como los suegros recientemente un tema que hice que se llama me río por no llorar ha sido lo mejor que me ha pasado sí, le cambia el chip a uno porque fíjense que antes yo no era tan preocupado como soy ahora, ahora, ahora le pongo mente más de lo, más de lo, de lo que debería, fíjense a las cuestiones, eh, del día a día de repente por lo mismo, por, vaya, por ejemplo ahorita estoy con 10 años de carrera tengo un cipote de 9 debería durar 10 años más, va Miguel para educar para que ese cipote llegue a 20 llegue a 20 y se gradúe ya y se gradúe entonces esas cuestiones definitivamente, eh, lo preocupan a uno pero como leí una vez en un libro hay que ir día a día avanzando y, y, y lo que, y el paso que se dio dejar de ver de atrás, pues ¿Pol, cuando vas, has ido a traer a tu hijo a la escuela alguna vez? todos los días lo voy a dejar y todos los días y los cipotes te reconoce a la gente que es polaco te reconoce a la gente sí, pero fíjense que como ya todos los días que llevo ya es como ya hay gente aquí ya hay gente a la familia sí pero los primeros días sí exactamente y todo mientras puedo lo llevo a entregar ahí que, a Nafur disculpenme que le haga publicitar a Dani Turcio buen amigo mío y sí, lo llevo al cipote me ha salido excelente jugador mejor, mil veces mejor que yo no, me salió bueno ese chibuín más bien lo tenemos ahorita va para el Manchester o primero para el Motagua y después para el Barcelona me cayó bien Motagua, Motagua toda la vida bueno, la parte familiar está contento yo, bueno vos sos bien allegado a tu esposa son bien unidos los dos yo admiro y saludo a, bueno, a Carla porque ella cuida tu carrera es tu manager gracias a ella es que yo estoy donde estoy ahorita como músico como profesional artista es la verdad yo se lo juro que si no hubiera sido por la bendición de que el destino nos unió y todo salió por obra del destino pues, de la Sara yo no sería Polacha ahorita actualmente sí, me imagino Polacha vos grandote carita pequeña te portás bien con ella no le gritas mucho verdad ahorita ya que lo mencionas y como a mí me gusta ser transparente honesto tuve mi primer año y mi segundo año como esposo fue fatal te portaban mal era un desastre yo bebía demasiado mire yo estaba pasaba fregando con mis amigos todavía me costó un mundo actualmente voy a un grupo familiar cristiano que vamos y me ayuda muchísimo porque el matrimonio es una lucha del día a día de aprender y de ceder y de saber tener tolerancia y yo tal vez Carla no me va a desmentir de que si he cambiado mucho como marido que bien me alegro ya tienen tiempo de estar juntos ¿verdad? ¿cuánto tienes ya? ya ya 8 años cumplimos el viernes que pasó 10 años 10 años tuvimos nuestro aniversario y seguimos o sea en el séptimo año convence a la gente que hay despelote te compusiste si hay una estadística el primero y segundo año son los años más peligrosos comprobadís ahí es cuando se van chucos la mayoría de los matrimonios si uno pasa del quinto y sexto como que se empieza a estabilizar la situación pero uno esto es como el alcoholismo yo incluso Miguel lo digo aquí públicamente hubo un tiempo que estuve yendo a Alcohólicos Anónimos y es igualito el sistema del matrimonio constante una lucha diaria para no caer en un desliz y desmoronar el trabajo de 10 años así tengo que estar actualmente que bueno definitivamente te felicito Polachi Polachi ¿tenes alguna canción nueva? así que nos dejo un más tocanita bueno mire ya voy a lanzar en octubre el cuarto disco van a venir 12 temas entre ellos El Chapuzón Amores Sinceros bueno para que mire que hemos estado trabajando El Avergonzado no sé si lo he escuchado es un tema que toca lo del alcoholismo y varios temas más se va a llamar el disco se va a llamar Ni Muy Muy Ni Tan Tan y la canción va más o menos así yo te detengo aquí es un poco es fuerte ni Muy Muy Ni Tan Tan Ni Tan Tan vamos a ver dice algo así va a ser una cumbia urbana yo quiero una mujer que sea discreta pero que conmigo sea coqueta yo quiero una mujer que sea discreta pero que conmigo sea coqueta que no sea loco y se comporte como dama pero cuando esté en mi cuarto que sea loco en la cama que sea paciente complaciente comprensiva y en la cama sea caliente impaciente y abusiva que sabe el hombre como quiere una mujer que sabe Dios como es que quiere esa mujer ni muy pasmada ni muy experta ni muy tocada ni tan abierta ni muy muy ni tan tan ni tan tan ni muy muy ni muy muy ni tan tan ni tan tan ni muy muy ni muy muy ni tan tan ni tan tan ni muy muy ni muy muy ni tan tan próximamente video y la canción producida con Mario Palma de Palma Studio. Bueno, ya vieron Polache dándole un anticipo de lo que vendrá en el próximo disco que sale en octubre. Nos vamos a un mensajito y ya regresamos para seguir hablando con Polache porque todavía tiene más cosas que contarme aquí de cine y de otra faceta que va a mostrar aquí en Extra TV. Todos los días tendrás un sabor diferente en el variado buffet del restaurante las cuatro estaciones del Clarion Hotel Real Tegucigalpa. Lunes, comida internacional y variada de Europa. Martes, comida caribeña con su variado sazón criollo. Miércoles, pastas al momento. Jueves, cajún, con amplios sazones cajún en todas las comidas. Viernes, mexicano. Y si el domingo no sabes qué comer, te invitamos a que visites nuestro brunch dominical desde las 11 de la mañana con un banquete espectacular. Clarion Hotel Real Tegucigalpa, el hotel de los hondureños. Para reservaciones, llame al 2202-4200. Regresamos a Extra TV de Canal 11, la genial de la acción. Mundo literario, hoy es el escenario para presentar todo el talento de Polache, de todo lo que ha estado haciendo, contándonos de todo. Pero también, ahora viene con, bueno, con nuevas facetas. Pronto lo van a ver ustedes en el cine, en una producción cinematográfica que está causando, bueno, sensación. Todo el mundo está hablando de esta película, esperando verla. Y lo que mucha gente no sabe, es que Polache es uno de los protagonistas principales. O sea, que va a venir en una historia hondureña, cargada de emoción. Bueno, es un juego. Esa película es completamente diferente a todo lo que se ha presentado. Es de Michael Vendek, se llama El Paletero. Ustedes ya han visto el trailer. Ya estuvo Michael en nuestro programa, contándonos. Y ahora viene Polache. Quiero que me cuentes todas, cómo entraste en esta producción. Mike me buscó. Me propuso un papel, primero yo, pero cuando me habló del papel del duque, que el duque viene siendo el subalterno del jefe principal, Jerez Ban. Yo me enamoré de ese personaje. Yo he sido bien crítico con el cine internacional y hondureño. Y de alguna manera, bueno, para mencionarle, yo soy un super fan de Al Pacino. Por ejemplo, de Robert De Niro, de Danny, de... De Vito. No, de Vito, perdón. Danny, ¿cómo es? No, se llama... Bueno, yo no... De Goodfellas, el chaparrito, el chaparrito. sí, hombre, señor. Joe Pesci. Joe Pesci. Siempre he querido encarnar un papel de villano. Siempre quise, o sea, en mi sueño, porque yo nunca pensé que iba a llegar a una película, jamás. Pero siempre quise como encarnar ese papel de un villano, porque es como que de alguna manera sentía yo que yo tenía algo que reflejar en ese papel. Porque dentro de mi carácter me considero una persona impulsiva. Entonces, cuando a mí me dan ese papel, yo es como que saco a relucir esa parte negativa que tengo como persona. Y fíjense que... Pero la controlaste en la vida real. En la vida real. Entonces, yo lo dejé, aplatiqué mucho con Edgar, que le mando saludos, Edgar Flores. Y hablábamos de eso al momento de encarnar un papel de empaparse sobre el personaje, darle vida a ese personaje y traer a la memoria recuerdos que a uno realmente le duelen para proyectarlos en escena en situaciones de la película. Cuando a mí me tocaba agarrarme con alguien ahí, mire, me venían en... pero en retajila todas las cóleras que me he ganado en la vida, ¿verdad? Y las sacaba con el personaje del Duque, que es un personaje prepotente. Bueno, tiene todas las mañas habidas y por haber de la mayoría de los hondureños mal hablado. ¿Quedó contento, Michael, con tu participación? Sí, y la gente en general me hicieron buenos comentarios y yo realmente me propuse hacerlo bien porque cuando yo a la hora de subirse al macho que mire esa gran producción que están haciendo dije yo, no vayas a planchar Polache, no vayas a planchar la que el actor es como la punta del iceberg. O sea, de nada sirve que venga Spielberg, ¿verdad, Miguel? O sea, que gran producción y efectos especiales sea la hora del té. El personaje es el que va a interpretar y va a hablar no da el ancho, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo? Te sentiste actor entonces en ese momento mire, me sentí tan actor que le voy a confesar que después de estar filmando, creo que estuvimos tres, cuatro semanas, no me podía salir del personaje y todavía andaba metido. Ay, Dios mío. Mire, dormía en la noche repitiendo los diálogos que me tuve que aprender del guión. Me estuve como dos meses hasta salirme de esa tontera del duque porque sí lo encarné. De verdad lo viví, pues. Bueno, ¿qué tal si miramos el trailer del paletero? Porque oficialmente ya está rodando la de los cines y ya están los avances que va a estrenar esta película el mero 15 de septiembre. Sí, sí. Me gusta, la verdad. Yo, bueno, ¿quién no ha comprado paletas? Yo siempre los domingos cerca de mi casa siempre paso paletero corriendo. Pero hay una paleta rellena, ¿qué tal cosas? Eso está nuestro, pero hay mucho más que ver en esta película. Miremos el trailer, esta producción es de Eduardo Andoni junto al director que es Michael Bendeck. Pronto tendré la pieza que me hace falta. ¿Y será la reina o el peón? La reina, por supuesto. ¿Y el peón? El peón. Pucha, Carlitos, yo no sé cuál es el salto alboroto. Dame la ceniza de mi madre. Terminaste de paletero. Aquí está. Para eso te mandé a pueblo viejo. Por un pinche paletero. ¿No pudiste fabricarme una historia mejor? Un héroe, no sé, alguien que salve gente. ¿O sabes qué? Alguien que mate narcotraficantes. Vos a mí no me vas a engañar. ¿Verdad que vos andás en malos pasos? Soy un paletero. Tío, usted lo hubiera visto. Este hombre sí sabe pelear como Rambo, pues. Quita esas papadas. Ellas son culeradas, hombre. Era un verano caliente, caliente. Todos los paleteros se habían ido a la guerra del polo norte. Combatían con osos polares y pingüinos voladores. ¿No se termina aquí o sí? Creo que olvidé imprimir las últimas hojas. Es que creo que no imprimí la última parte. Pues vuele. ¡Carlos! La solidez de su empresa se basa en dar el mejor servicio de la mejor manera. Con una conexión confiable para acelerar el crecimiento eficiente de su empresa. Contacto continuo con sus clientes y proveedores a través de una plataforma telefónica eficaz e infalible. Un excelente servicio de datos para asegurar el éxito en cada función diaria con la disponibilidad de un aliado estratégico incondicional. Negocios corporativos Cable Color. Tecnología y comunicación a su alcance. Pero ahora Polache viene con algo nuevo. Polache también lógicamente es una figura pública la gente quiere tener algo de Polache desde su sombrero desde su guitarra desde sus calzones también. Muchas mujeres le quieren quitar la ropa a Polache y por supuesto dijo Polache para que nadie reclame voy a hacer una colección de camisetas y aquí lo vemos luciendo una camiseta espectacular. Yo te tengo la guitarra te prometo que no me la robes. Ay que pesa esto. Es la nueva línea Miguel. Las camisetas de Polache contame de esa nueva propuesta tuya. Bueno Miguel es un proyecto que Carla siempre me platicó que lo emprendiéramos pero como yo estaba metido en el rollo de mis canciones lo dejaba de lado y eventualmente le tomé la palabra y le hice caso y empezamos a trabajar con la agencia creativo que le mandó saludos a Luis y a Brian y a su mamá y ellos finalmente primero hicieron una reinvención del logo pasame la camiseta para mostrar esta blanca hay en tres colores hay negra blanca y también una gris espectacular entonces primero comenzamos con mi logo con con refrescar mi logo y ahora este es mi logo oficial y después venimos con nos hicieron la propuesta de la camiseta hicieron ellos nos propusieron un collage de 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 palabras de jerga popular hondureña exactamente de caliche catracho si aquí entonces charamuscas cuteperico tamal cepa zampado chicharrón casabe pero casabe escrito con c barrio tigre zambos dulce de verdad eso yo te voy a decir algo he visto un montón de gente este pijul que es eso masari masari billete billete hay varias algunas no las leas porque no está bien no pero aquí estamos liberados para hablar polache la verdad es que todo el mundo hace una camiseta y creí que ibas a salir con el lobo polache pedazo de mujer polache pero aunque también vas a tener que hacerlo no lo vamos a hacer de hecho nos hemos dejado asesorar nos encantó esta primera edición esta primera idea aplicada en gris en negro y en blanco y eventualmente van a venir aplicaciones con palabras más puntuales con tipografías diferentes de mis canciones que hacen mujer para las mujeres con tonos pasteles rosados celestes me entiendes y así vamos a seguir trabajando pero esta es la primera y donde van a estar vendiendo esta camiseta en mi página facebook en polache oficial entran a la página de facebook ahí van a encontrar el número telefónico al que tienen que llamar van a entregar todos sus datos y la peculiaridad de esta venta es que se hace por internet tiene un costo de 300 lempiras y va entregada a domicilio y como se llama y incluye el costo me estaba riendo ahorita porque un amigo me dice ajá y aparte a domicilio y le va a ir a cantar una roleta vamos a ir subiendo le digo yo 50 pesos más por ir a tirarse la roleta me compra 12 camisetas y me paga el show yo llego él me dice que si yo la iba a andar repartiendo el moto me dice el man cobra muy caro y Carla maneja los precios bien fíjese Miguel pero pero como dicen popularmente depende de la rana con mucho respeto va a ver un dicho popular depende de la rana de la pedrada entonces hay empresas muy grandes que tenemos que manejarlas pero esta es la primera línea Miguel 300 lempiritas lempira mejor don para no para no hablar en diminutivo de nuestra moneda nacional también aquella la voy a poner acá para que vean y entrega a domicilio y y como se llama y es unisex eso es lo que me gusta si es unisex y más adelante pues seguiremos incursionando en otras líneas de ropa porque eh quiero manejarme como una marca que ya está posicionada y ya pensar en Polache como una marca así como que como piense si por ejemplo vos tenés ciertos ciertos detalles de tu vestuario cuando estás en un show bueno ya sabes visita la página oficial volví a dar la dirección Polache si en facebook de Polache oficial entran va a haber un número telefónico llaman dan sus datos y ahí van a tener en la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa está confirmado el precio de 300 lempira si ya nos vamos un poquito más largo tipo Santiago de Puringla allá Colomoncagua allá San Luis Tomayagua me entiende allá San Pedro de Tutule San Esteban es un largo es que si yo le dijera hay lugares que quedan largos entonces va a aumentar un poquito el costo pero vale la pena tener una camiseta de Polache ser un artista nacional entrele y Miguel estamos tratando de ver como solucionamos el tema de envíos al extranjero porque si se sube también el costo lastimosamente pero vamos a tratar de tienes que comercializar no puedes decir que no bueno hondureños a orar por Polache a pedirle a Dios para que lo ilumine más y que logre ese gran deja pasar el internacional porque tenemos Polache con talento y nos puede representar bueno películas camisetas discos videos bueno de todo Polache es una cajita de sorpresas bueno cajota porque grandote verdad y todo te agradezco mucho Polache gracias esta es tu casa puedes volver cuando querrás aquí siempre te ha abierto las puertas desde un comienzo y yo te agradezco mucho públicamente porque siempre nos prestigiajan los premios extra hacemos esa gran lucha todos los años verdad este año este mes estamos celebrando 18 años de la revista y que no ha sido fácil porque mantenerse vigente en este país cuesta mucho porque los hondureños mismos nos echamos tierra y eso ya no es como que buena onda entonces hay que darle chance a todo mundo hay que aprovechar que tenemos talento paguemos las entradas compremos los productos hagamos de honduras un gran país Polache es un 5 estrellas definitivamente tus palabras de despedida ahí por favor quiero darle las gracias a Miguel por proyectar siempre mi imagen mi música ante el público hondureño e internacional y decirle al pueblo hondureño que hay Polache para rato en el disco viene una canción que se llama Va para rato me despido con esa canción que se la dedico a Carlita es tu mejor inspiración si dice algo así juran que este amor no va a durar ya están sembrando cizaña de que lo nuestro va a durar como la mosca en la telaraña que hasta mucho se ha tardado que lo va a hacer para siempre que tiene los días contados como un chancho en diciembre que se va a parar el fuego como llamara de Tusa que este amor es solo un juego que esto es una ruleta rusa juran que este amor no va a durar y que eso es algo irremediable que lo nuestro va a durar menos que un pañal desechable que no habrá un final feliz ni un piquito de consuelo y terminará como lombriz en el pico de un polluelo que después del tiro de gracia pegue el último suspiro y que para mayor desgracia se irán dos pájaros de un tiro pero ya te juro como yo nadie te ha amado y a pesar de mi pasado nuestro amor tiene futuro y también te juro que este no es amor de un rato nuestro amor tiene futuro y este amor va para rato como mi amor por Honduras para siempre hola bueno nos vemos la próxima semana aquí en Extra TV seguiremos en Mundo Literario presentando a las artistas música y por supuesto los libros porque los libros son para descubrir mundos interesantes nos vemos gracias por su atención recuerden Honduras es primero hagamos de esto un gran país pareciera que lo estoy diciendo como lo dice otra persona en otro programa pero no importa todos tenemos que hablar en la misma dirección y de la misma forma porque Honduras se lo merece los quiero mucho y les mando muchos abrazos a todos y en todas partes coca coca cabana music and passion were always the passion at the coca they felt the coca coca